No tengo nada, tengo miedo a la misma muerte No tengo nada, es tan sencillo a hacer las cosas bien No tengo nada, es tan sencillo a hacer las cosas bien No tengo nada, es tan sencillo a hacer las cosas bien No tengo nada, es tan sencillo a hacer las cosas bien No tengo nada, es tan sencillo a hacer las cosas bien No tengo nada, es tan sencillo a hacer las cosas bien No tengo nada No tengo nada, no tengo nada